Y fueron a mi casa, quisieron romper la puerta, partían las puertas, todo, ¿ves? Cuando yo vine a mi casa, me avisaron los vecinos, vine a mi casa, estaba todo tirado a mi casa adentro, adentro estaban todos ya, estaban todos, habían sacado la ropa del placar, el fondo arriba, todo, todo, habían sacado las cosas que yo tenía y la dejaron las bolsas tiradas de ropa, mercadería, todo eso. ¿Y cuándo ocurrió este allanamiento? El viernes pasado, este viernes no, el otro, anterior. ¿Y había alguien en casa, presentaron la orden? No, no, no había nadie, nadie. Vino mi nuera cogiendo porque vive cerca y ella le dijo que por qué iban a entrar. Entonces yo dije, nosotros tenemos orden de allanamiento de la casa, pero no hay nadie, dice, mi suena no está. Entonces dice, nosotros tenemos orden de allanamiento, si no aparecen en cinco minutos, volteamos a la puerta. ¿Y a quién estaban buscando? Y no sé, mire, será por mi hija, no sé. No sé, pero yo jamás en la vida tengo nada, nada, nada en mi casa escondido. Nada, nada. ¿Y en casa de su hija también ocurrió algo así? ¿Fue un allanamiento de esta manera? Peor fue. Cuando yo me fui después a la casa de ella, porque yo digo, ¿cómo está la ella? Me fui y estaba toda la ropa tirada en el patio. Como ella tiene dos perros grandecitos, estaban todos encima de la pie de los perros, todos tirados a la ropa, pero todo, todo, todo. El mismo día, el mismo día, sí, el mismo día, sí. Y en mi casa, cuando yo fui, en el garage de mi casa, había como cinco policías, que parece que eran de esos que van con las mensajitas en la mano, todo, pero como si fuéramos unos delincuentes. ¡Gracias!